La semana pasada Cristina Kirchner dio por aprobado un proyecto para crear una comisión bicameral de investigación de los créditos supuestamente del Banco Nación a Vicentín durante el periodo del expresidente Mauricio Macri. La aprobación fue por mayoría simple, pero según el reglamento del Senado, esas comisiones bicamerales deben ser aprobadas por los dos tercios de los senadores y lo tenemos al senador Luis Naidonoff, que es el presidente del principal bloque opositor de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Y quiero, buenas noches senador, el gusto de verlo y de escucharlo. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que pasó en el Senado? Porque además tengo entendido que cuando vos pediste esa palabra, la presidenta del cuerpo, por la vicepresidenta Cristina Kirchner, apagó el sistema de videoconferencia. Entonces, quiero ver tu visión global de lo que pasó ese día, no sólo con la comisión bicameral de investigación de Vicentín, sino también qué pasó con ella y la oposición en el momento en que ustedes querían plantear una disidencia. Bueno, a ver, primera reflexión. El sistema de virtualidad en el Senado como consecuencia de la emergencia generada por la pandemia es un mecanismo excepcional que requiere necesariamente de acuerdos políticos y de respeto a las reglas. Nosotros aprobamos un protocolo para funcionar en el marco de esta emergencia por unanimidad, donde limitamos los temas, Joaquín, exclusivamente a la pandemia, con las consecuencias sociales, económicas, que nos golpean el día a día. Esta regla se rompió, la quebró el frente de todos. Cuando el kirchnerismo, lógicamente con la conducción de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, impuso una agenda con sus sectores duros en el Senado que nada tienen que ver con lo que se había acordado. Arrancamos con el tratamiento de la comisión bicameral de deuda, este tratamiento de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda de Vicentín con el Banco Nación, con dos miradas, digamos. En primer lugar, como una especie de imposición, de una impunidad y revancha que es muy afecta a los intereses del kirchnerismo. Y me parece a mí que esta pandemia, así como yo escuchaba que tiene efectos colaterales en materia de salud, cuando la gente está obsesionada en el día a día por lo que ocurre, bueno, en materia institucional hay algo que se mantiene inalterable y que tiene que ver con una moracidad de estos sectores del kirchnerismo que no cesan. Entonces yo te diría, en primer lugar, bueno, está sujeto a reglas que se quiebran, a reglas de convivencias que son imposibles de sostener cuando no existe la voluntad recíproca de un cuerpo. Y cuando se trató Vicentín, se trató de eso, de la intención de crear una comisión bicameral que requería de dos tercios. No lograron los dos tercios. Lo único que pretendíamos cuando se terminó la votación es dejar en claro que no se obtuvo esa mayoría calificada que exige el reglamento. Y la presidenta no tuvo mejor idea que desconectar los audios y se generó una especie de apagón informático, es decir, se desconectó el sistema por el cual rige el sistema de virtualidad en el Senado. Por lo tanto, es una sesión viciada por donde se la mire. Y así, digamos, hoy en plena emergencia, cuando nosotros observamos los enormes esfuerzos de una sociedad con las pymes que se cierran, con sectores que no saben cómo cerrar el día a día, bueno, asistimos a un lamentable espectáculo donde las instituciones día a día prácticamente generan un retroceso enorme en el Senado de la Nación. Ahora, senador, si ustedes dan por que no ha sido aprobada esa comisión, pero a la vez la presidenta del cuerpo dice que está aprobada, ¿cuál es el recurso que queda? ¿Van a ir a la justicia? ¿Van a hacer algún recurso judicial para impugnar esta comisión? Primeramente advertimos, hemos enviado una nota al presidente de la Cámara de Diputados y de cada bloque de diputados informando de esta situación excepcional que no se reunió la mayoría calificada para que diputados lo traten. También lo enviamos a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero lógicamente que nosotros vamos a recurrir a la vía judicial, pero no para judicializar la política, que se entienda, Joaquín. Es decir, acá se trata de una sanción que no es tal, de una media sanción que no cumplió los requisitos que prevé la ley de fondo. Entonces, ¿por qué se exige una mayoría calificada para crear una comisión investigadora? Bueno, porque cuando se crean comisiones investigadoras, prácticamente uno está al límite, siempre al límite de avasallar derechos individuales. Acá se trata de una causa donde tenés un juez que investiga. Existe una investigación en curso con respecto a los créditos otorgados por el banco con Vicentín. El banco Nación es querellante en esa misma causa. Hay auditorías. El Banco Central audita el accionar del propio Banco de la Nación Argentina. Y con todo un andamiaje institucional que funciona, el kirchnerismo avanza con esta idea de crear una comisión investigadora. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en la Argentina, cuando el presidente de la República, con una senadora que tiene que ver con un brazo político directo y ejecutor de la presidenta de la República, anuncia que van por la expropiación, estamos en un proceso de marchas y contramarchas, con el temor que genera la propia sociedad el hecho de ir por la propiedad privada, bueno, nosotros no estamos dispuestos, por lo menos en el Senado, de dejar que este avasallamiento, digamos que las peores prácticas del pasado, retornen con mucha fuerza. ¿La manera de conducir el Senado de Cristina Kirchner es siempre así? Bueno, es novedosa. Primero, Cristina nunca condujo el Senado. Siempre cuando le tocó fue senadora de la República. El problema que tenemos es que su personalidad, a ver, no asume que su rol de conductor implica conducir el Senado, respetar tiempos, respetar el uso de la palabra y fundamentalmente tener apego al reglamento. Lo que tenemos es una conducción, en realidad una conducción que desde el Senado no conduce el Senado, sino que pretende estar en cabeza del propio Poder Ejecutivo. Y esta es la crisis política que hoy tenemos y que se tiene que resolver en el ámbito del Gobierno. Porque en realidad lo que estamos discutiendo es quién conduce la agenda política en la Argentina. La agenda política en la Argentina que tiene que ver cómo damos respuestas a una situación de crisis, realmente de colapso en materia de salud y en materia económica, bueno, no es la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. La agenda de la Presidenta son los tiempos que corren en función de reformas judiciales que quedan a mitad de camino, muchísima impunidad, lo vemos con la pandemia que nos habilita para las prisiones domiciliarias de Vudú, la pensión de Vudú con los recortes a los jubilados. Entonces, bueno, estas son las cosas que hoy nos pasan y que realmente lo que se ve, me parece a mí, es un gran desencanto de una inmensa mayoría que votó otra cosa, fundamentalmente que quizás pensaba en un Alberto Fernández conduciendo una transición y vemos un Alberto Fernández que está muy lejos de la moderación que exige la República. ¿Vos pensás que hay un gobierno bicéfalo en el país? No, yo creo que hay una conducción política, no, no, no. Hay una conducción política que la tiene el kirchnerismo. Hay un gobierno que segmentó, yo te diría, la distribución de los acompañamientos previos a la elección. Una segmentación la tiene la Cámpora, algunos sectores afines al propio Alberto Fernández, otros sectores afines a Sergio Massa, pero la realidad es que no hay gobierno, a ver, no hay rumbo económico, no hay rumbo... A ver, ¿cuál es la hoja de ruta clara? La que se ve en el Senado. Impunidad, revancha, redoblar la apuesta, poner en riesgo justamente la vulneración permanente de derechos. Yo creo que hay una pérdida de derechos en el marco de la pandemia, estos efectos colaterales en materia de salud. Yo puedo decirte que puedo enumerar los efectos colaterales en materia de pérdida de libertades, pero no hay conducción bicéfala, hay una sola conducción política, que es la de Cristina Fernández de Kirchner. Y quizás el desencanto de los que acompañaron en un presidente para encontrar moderación, pero bueno, nos encontramos con un presidente que añora un pasado que no tiene retorno en la Argentina. Senador, te quería hacer una pregunta. Vos que estás ahí, que se han creado varias comisiones o se han agregado temas a comisiones de seguimiento, referidas siempre al gobierno de Mauricio Macri. ¿Vos crees que hay una persecución contra el expresidente Macri? Absolutamente contracambiemos. Yo no personificaría en Mauricio Macri. A mí me parece... A ver, hay un tema central que tiene que ver con la lógica de funcionamiento del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner está convencida que cuando los ciudadanos acompañaron a la fórmula Fernández-Fernández, esto ha implicado una especie de indulto social. Ese indulto social viene de la mano del perdón. Y el perdón, para Cristina Fernández de Kirchner, implica el retomar una agenda que quedó trunca con la derrota electoral del 2015. ¿Cuál es la agenda que quedó trunca? La reforma judicial. Hay que acordarse de la democratización de la justicia, cuando se intentaba no solamente cooptar, sino elegir hasta los propios integrantes del Consejo de la Magistratura por voto directo. ¿Cuál es la agenda de este nuevo orden social que se quiere reeditar? Bueno, un Estado que va por todo. Lo que quedó a mitad de camino con la 125, hoy se reedita con la idea de intentar la expropiación de Vicentín, que, a ver, es una prueba piloto, porque el mensaje es mucho más fuerte. El mensaje es el Estado que te auxilia en una crisis tiene derecho a apropiarse del sector privado cuando ese sector privado no tiene respuestas. Entonces, a mí me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Yo creo que Cristina jugó con muchísima inteligencia, fue la articuladora de un triunfo electoral, pero también nos pone en evidencia que el poder no ha cambiado en la Argentina. Y el poder vino quizás potenciado de volver mejores, volver perfeccionados para retomar una agenda que me parece que no cumple las expectativas de quienes han acompañado, fundamentalmente un sector que pensaba, reitero, en un presidente que tenga la capacidad de convocar al diálogo para abordar los graves problemas que tiene la Argentina. Y lejos de convocar al diálogo, me parece que la imposición y la intolerancia se imponen con mucha fuerza hoy en el país. ¿Se comunicó, Cristina Kirchner, después de esto con vos para pedirte disculpas, para explicarte? ¿Alguna comunicación, algún contacto de ella con vos hubo después de lo que pasó la semana pasada? No, nosotros con la presidenta hemos tenido dos reuniones institucionales. La primera vez fue en labor parlamentaria cuando asumió y después no, no tenemos diálogo con la presidenta. La interlocución es el presidente de bloque de frente de todos, pero convengamos que, a ver, hay una lógica de poder que no cambia y para que, fundamentalmente, esa lógica no va a cambiar. Lo que sí también yo quiero dejar muy en claro que hay una voluntad de defender los valores y principios que sustentaron no solamente ese 40% que acompañó a Cambiemos, sino esos valores y principios de poner freno a esta idea de ir por todo, de redoblar la apuesta. Y acá nosotros estamos en el Senado con nuestro interbloque y con otros interbloques para frenar esta avanzada y para tratar de encontrar cierto criterio de sentido común que se ha perdido en estos tiempos en la Argentina. Una última pregunta. Siempre se habló de que el peronismo del Senado, que conforma y que lidera, de hecho, la expresidenta Cristina Kirchner, estaba cerca de los dos tercios, que son 48 votos. Pero lo que sacó la semana pasada son 41 votos. Están muy lejos de esos 48 votos. ¿Qué es lo que pasa? Se achicó el número de votos que tenía el peronismo. Hubo gente que no aguantó más estar cerca del kirchnerismo. ¿Qué es lo que pasó? Porque además de los dos tercios, quiero aclarar, se necesita para muchas cosas, entre otras, para nombrar y para dar acuerdo al Procurador General, al jefe de los fiscales, que ya hay un juez propuesto para ese cargo, que es el juez Daniel Rafeca. Esos dos tercios no solamente son un freno desde lo institucional, Joaquín, para tratar de avanzar con determinadas designaciones que puedan requerir mayoría calificada. Esos dos tercios son, yo te diría, el bastión de defensa de los intereses colectivos de la sociedad. Entonces, cuando el interbloque de Cambiemos son 25 senadores, esos 25 son 29. Bueno, hay 29 senadores que estamos comprometidos en una Argentina mucho más moderna y previsible y con respeto a las instituciones republicanas. Así que me parece que cuando se intenta redoblar, apretar y extorsionar, ese lenguaje no ha cambiado. Bueno, también quiero decirle que así como hay una coalición que gobierna y que no se reconoce como tal en el país, hay una coalición muy firme y muy cohesionada que va a estar dispuesta a estar siempre al frente para frenar todo tipo de tropelías que se intentan cometer desde este gobierno. Te agradezco mucho, senador. Que tengas muy buenas noches. No, gracias a vos, Joaquín.